El único violento aquí eres tú, carnal. Y todos lo sabemos. Nosotros nada más estábamos halagando a la doña. Ángel, no vale la pena, por favor. No les hagas caso. Me salvaron, morro. Mira, ahí viene mi ángel. ¿Cómo que no me ando sintiendo bien? ¿Cómo te vas a sentir bien, compadre? ¿Le pegas al vidrio todo el día? Mejor ya le paro a la tomadera. Pues ya era hora. Vámonos, pa' acá, pa' acá. ¿Señor Aurora? ¿Qué anda haciendo por aquí? Si estos no son sus rumbos. Pues iba de camino a mi casa y me desvié por unas cosas y... Pues qué linda coincidencia encontrarte, Ángel. Sí, las coincidencias no existen. Por algo nos encontramos aquí justo ahorita. Sí. ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Tienes algo? Ay, nada. Ya sabe. Cosas de familia. Ángel, voy a ser bien sincera. Contigo. Mira, la verdad es que... Pues sí te vine a buscar porque tengo una buena noticia. ¿Qué? Pues que ya te tengo trabajo. ¿Neta? Sí. No, no lo puedo creer. Eso me cae de perlas. Sí. ¿Y vino hasta acá para avisarme? Sí, pues es que no me podía esperar para decírtelo. Usted me cayó como un ángel del cielo. No sé por qué, pero... Es raro. Me siento muy seguro a su lado. Aunque sigo sin poder creer que haya venido hasta acá. Pues créetelo. Tú eres un buen muchacho y mereces que se te dé la oportunidad de superarte, Ángel. Gracias. Quiero que conozca a mis jefes. ¿Sí? Sí. Ahorita venimos. ¿Para dónde es? Para acá. Acá. Te quiero conocer a tus papás. ¡Chale, Ángelito! ¿Tú no dejas una viva o qué, carnal? Ya déjanos algo, carnal. ¿Andas de comer solo? ¿Eh? Papá, antes la está con las ñoras. ¡Cámara! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que la tienes. En algún lado, Briannita. ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Uy! Debe de estar por aquí. Lo sabía. Esta estúpida sigue guardando estas cosas. Se lo tuvo que haber dicho Antonio. A la señora la respetas. No, si no le estoy faltando al respeto, Ángelito. Solamente estoy diciendo la verdad. ¿Eh? La señora está... ¿Está aquí, carnal? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú ni te atrevas, ¿eh? Por su culpa la gente cree que los que vivimos aquí en el barrio somos peligrosos. Tienen que aprender a respetar a los demás. Ángel, por favor. Por favor, por favor, Ángel. Ya. Vamos a ver a tus papás. ¿No se cansan de andar fregando a todo el mundo? El único violento aquí eres tú, carnal. ¡Eh! Y todos lo sabemos. Nosotros nada más estábamos halagando a la doña. ¿Eh? Ángel, no vale la pena. Por favor. No les hagas caso. Me salvaron, morro. Una disculpa, bella dama. Me dejé llevar por sus encantos. Con permiso. Se queda en su barrio. Chale. Una disculpa, señora Aurora. No tenía por qué presenciar esto. Ya verás que la colonia es bien tranquila, pero... Ese vato está de ardilla porque el otro día se pasó de lanza y casi le rompo. ¿Eh? Tiro los dientes. Sí. Vamos a hacer esto. Mejor otro día me vas a presentar a tu familia con más calma, ¿sí? ¿Eh? Por lo pronto mañana te espero a primera hora en mi oficina. Sí, sí, sí. Simón del Monte, ahí estaré. Simón del Monte. Por mi madre, que no le fallo. ¿La acompaño? Sí. Gracias. Gracias, Ángel. No, gracias a usted. Bien, usted. Sí. Con cuidado. Claro que sí. Gracias. A ti, Ángel. ¿Qué estás haciendo, Aurora? Ay, Dios mío, ayúdame a no volverme loca. Qué susto. Por favor, padre. Por favor, Virgen Santa, ayuden a mi jefecita a recuperar la salud. No sé qué haría sin ella. También écheme la mano con la chamba de la señora Aurora. Saben que me hace mucha falta, más que nunca. Porque aunque no lo digan mis jefes, ya están bien cansados. Yo quiero ayudarles. Quiero darles a ellos y han dictado una vida sin preocupaciones. Quiero superarme y ya no ser... No ser muerto de hambre. Pero no sé cómo. No sé qué hacer o si hice algo mal. ¿Por qué te sueñas conmigo? ¿Qué te hice? Perdóname, Diosito. Perdóname por lo que... Dije, pero... A veces siento que no puedo. Pero... No me voy a rendir. Yo sé que tienes un plan para mí. Y voy a ser fuerte por mi familia y mi mamacita. Sí, sí, arquitecto. Mañana te espero en la oficina para revisar el... Proyecto este de co-working. Ándale, pues descansa. Bye. Sí, pase. Adelante, señor. Gracias. Adelicio, hola. Quise saludar a tu esposa, pero ya estaba dormida. La muchacha me dijo que no andaba bien. ¿Qué le pasó? Se aventó el coche cuando estaba en movimiento. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿En divorcio? Estaba buscando la forma de quedarse con todo. Yo le ofrecí hacerme cargo de todas sus necesidades, pero no, ella quiere más. Más. O sea... ¿Una mujer peculiar? Sí. Nunca pensé que te fueras a casar como una actriz. Mira, mira. Cuando la conocí más, no me importaba el dinero, era comprensiva, era divertida. No vamos, nos entendíamos bien. Pero no quiero hablar de eso. Mira, a quien sí debes conocer es a mi hija. Tu futura nuera. No, no. Elena. Elena. El destino siempre empeñándose en juntarnos, amigo. Elena. No sabes cómo la amo. ¿Hace cuánto saliste del psiquiátrico? De hecho, ¿por qué no me habías venido a ver? Hace ya como un año, un año. Pero bueno, tuve que hacerme cargo de los negocios de mi padre. ¿Negocios? Sí. Es que pensé que cuando entraste al psiquiátrico le habían perdido todo. De vuelta a la casa. No, 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 no todo. Sí hubo pérdidas, pero después de que falleció mi madre, yo seguí cobrando la prisión del viejo. Ya. ¿Policio? ¿Por qué lo hiciste? Hola, Julio. Aurora. ¿Crees que puedas? Mañana temprano venir a la casa. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a tu hijo? Por eso te necesito. Ya no sé qué hacer.